¿Qué te hace ya? Pues, nada más para Facebook Ya regresamos Hola Escucha también Nos viene siguiendo esa cosa Piso hasta como una botella, ¿no? ¿Qué te hace ya? Miren, dos ojos rojos ahí en la ventana Sí Se vieron dos ojos rojos ahí Se vieron dos ojos rojos ahí en la casa Está cerrada, ¿verdad? A mí como para decir que de aguas Ahí en el camino ahí Ahí en frente Sí Sí hay una puerta si, hay una puerta si, la vez pasada no me tocaron la puerta esta muy caliente adentro golpes ay se escucha de muerte no manches, esta caliente aquí dios madres es cierto que fue eso porpes hay 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 ahí ahí está se escuchan golpes no? si, se escuchan golpes ya está la vez pasada que vimos ese mes estaba y nos tumbaron así de repente nosotras se nos tumbaron era un traste que veía arriba se cayó se cayó de frente a nosotros hola gracias no podemos entrar a la casa está cerrada amigos si me dicen que hay alguien en la ventana acá allá a este lado en mi con llamo y en mi sus Seguimos ahí primero amigos, a menos que se hayan confundido. Bueno, esta casa está abandonada amigos. Realmente no puedo platicar la historia de aquí, pero digamos que sucedieron cosas trágicas. Desafortunadamente no podemos contar la historia de aquí, ya les dije. Si les piden el permiso, se me confirma. Un gruñido. Sí, la puerta. a la madre ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? la lámina ¿la apagó? ¿va a pasar una camisa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? si lo que pasa es que no es tomar la onda pero cuando nos ponen los chicos nos toman la... nos hacen spam ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Saludos, que es tiempo real. Patio Valle Salud, hasta León, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, ¿qué es este? Patricia Escalante, saludos. Gracias. La esquina, la esquina, la esquina, la esquina. La esquina, la casa, güey. Sí. Escucha, escucha. Estaban como estuvieron caminando. Sí, se vio algo ahí. Se vio algo ahí en la esquina. ¿Estás mirando? Sí, se escucha. Sí. 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 No veo a nadie. Sí. 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 Es que luego si le doy modo avión se me pone ahí que se interrumpe el audio Ahí ya ha regresado ¿Para andar? Sí Hola ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, pues estábamos a unos 3 metros No se ve nadie Buenas noches Ay cabrón, pasó alguien Pasó alguien, pasó una sombra De aquí para allá Mira, 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 mira Hay una sombra ahí atrás Entonces que no, ¿no? Pues no se ve por el barandar Que tiene un calnado de compasado No, yo sí lo veo por el celular, no se ve por el barandar A la madre La ventana, güey Aguas Sufía de marco Gracias. no hay forma de que llegue a alguien esta cerrado yo vi aquí la no se ve nada se escucho como una canica alguien no esta abandonado es que no ahí se ve algo tirado es que si echamos la luz tomo no se ve mucho no se ve casi no se ve nada de lo que esta adentro no se ve a ver no se ve no se ve no se ve Hasta me venía haciendo para atrás Como si me venía siguiendo No, me chileo el cuero Qué pedo Cayó de allá, ¿no? De aquí, de esta parte Yo no lo vi en el camino Yo tampoco vi algo así Uy Soltó el aire Qué pedo Qué bien, amigos Ustedes vieron Venías a nosotros ¿Desde dónde venía? Y venías a ti, güey Más que te quitaste Hola No vamos a ver nada Ahí viene No hay lazo No hay nada Qué pedo Qué pedo Hay alguien adentro, amigos Miren No hay nadie adentro Miren Miren Están tocando algo Sí, están tocando la puerta No hay nada Nos damos de sexta ¿O qué? ¿De qué lado? Estamos aquí enfrente Oh Qué pex Mira Sí está haciendo aire Pero el aire no entra aquí Por las tejas, mira Y aparte está el barandal En dirección contraria Miren Miren Si hubiera aire Se estuviera moviendo Este costal Sí, escuchen Miren Miren Que caminen Miren 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 La botella La botella La botella La están empujando Al otro lado ¿Está sabrón, miren? Bueno, el aire viene Hacia nosotros El aire viene Hacia nosotros Me manía Claro Claro Entonces De reverso ¿Qué fue eso? ¿Está pagando la caña? ¿Está pagando la caña? No, ¿está pagando la caña? No, ahorita ¿Está pagando la caña? ¿Me escuchaste? ¿Está pagando la caña? Miren Miren Ya vieron ¿Onde va el aire? ¿Qué es eso? Se ve como un galope, ¿no? Está recién muy enverso el viento, activo el árbol En la puerta Se sueltó bien feo En el portal de enfrente En el cuarto Nosotros escuchamos muchas cosas ¿Aquí? Aquí Se sigue escuchando entrar a la casa Se debe exportar la última Mira, aquí está el barato Aquí Aquí estamos En la Riviera Jalisco Aquí está el cuartito de este No cayó, no cayó nada Se escuchó algo y no cayó Estaba esperando la picayera Acá, ¿no? Eso mismo nos pasó luego, es pasada acá Se escuchó como que cayó algo y... Y rodó Rodó y no cayó, ¿eh? Una canica Estaba esperando la picayera Y nunca cayó No manches No manches ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿El tren? ¿El tren? ¿El tren? ¿El tren? Ahí pasó alguien Ahí tiene Miren Miren Hijo de su perra Madre Si asimbró todo aquí No digan nada por favor Por favor no comenten Nada mas miren Si Se escucho como No digan nada No comenten No digan nada mas Vean lo que hay aqui No digan nada Vean lo que hay aqui No digan nada Ya se imaginaran que es amigos Vamos pura discreción no digan nada Por favor Ah Carmo Algo nos esta dando vueltas Si nada Fue largo hasta que ha sido lleno Fue largo hasta que ha sido lleno Vean lo que hay que hacer A ver Hacemos como Si si vamos a ir Si tenemos pensado ir para allá Este Deja Que me agarren el celular Para poner ahí psicofonia Por el Por este Ahí en el puente Al bajar Al entrar aqui yo recuerdo Ahí hay Seguro seguro Cada mes Dos 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 muertes ahí fácil Al mes Entonces ahí es casi un panteón Hay cruces Por donde quieras Nada mas que el sonido de los camiones Nos va a dejar apreciar mucho Lo que se vaya a escuchar Pero ahí si estaria bueno nada mas ponerse cojonia Y esta feo ahí Cuaconeta Ay dios mio Chinga Nos echaron un chis Algo pasó atrás de nosotros Hola ¿Oíste? Shhh Aquí en frente de nosotros ¿Si? ¿No oíste? ¿Si? No oíste Escucho Si wey ¿Si escucharon? ¿Si escucharon? Saludos 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 Que lugar amigos Saludos Saludos a Pollito Jesús Alejandro Bravo Molina Soy el diseñador de la banda Como tu dices amigo Otro día habían bailado gallo Si No ¿Qué onda con él? Cuando se cimbró ahí Paco Se cimbró ahí en toda esa parte Pero casi Loco Si No lo esperábamos No lo esperábamos No lo esperábamos César No lo esperábamos César Dicen que viene a alguien en la ventana Dicen que viene a alguien en la ventana ¿Vamos a la ventana? Allá Enfrente Pero yo no veo ni madres Estaba allá Estaba allá ¿Luzes? Mira la camioneta Va a oscuras ¿No? Va a oscuras Va a oscuras Va a oscuras eh ¿Vieron eso amigos? El bote estaba allá El bote estaba allá wey Estamos aquí más o menos Por aquí así Estamos por aquí así Yo hasta te enfoqué Si pues yo también Cuando lo aventaron Vean amigos Estaba allá el bote Fíjate Fíjate cuánto avanzó Lo que haya sido lo aventó con fuerza Así como para Así como para Como para corrernos wey O sea no nos quiere aquí Se sigue escuchando ahí en la casa Cabrón Hay una canica Canica Una canica Canica, cayó una canica Ve el aire, ve el aire Ve el aire Ve el aire amigo A la madre Uy No mira Y fue a raíz de esto que pasó ahorita ¿Crees que se llama la señal? Está bien Está muy molesto Uy A la madre Se está sembrando el lugar ¿Verdad? Uy Que golpazo Aquí wey Fue un golpe aquí en el En el cemento ¿Cómo? ¿Eh? Sí Hay golpes en la casa Uy Sí, ya escuché Golpes adentro de la casa No hay nadie No hay nadie Va a ir ¿Y qué favored? Cómo era una buena Aquí, no hay nadie Aquí, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como si hablara el Arbol Arriba. Cañosidad, como si cayeron las ramas. Mira. No me acuerdo. Se ve una sombra en la de las ventanas. Si dicen. No, aquí no rezo yo, amigos. Quién sabe qué chingos haya. Lo vayamos a saltear y... ¿Verdad? ¿Es una bolsa? ¿Es una bolsa? ¿Es una bolsa, amigos? ¿Es una bolsa, amigos? ¿Es una bolsa, amigos? ¿Es una bolsa? ¿Es una bolsa? ¿Es una bolsa? ¿Qué huele? Mira. No mames. Ve. ¡Hala, bestia! ¡Hala, bestia! ¡Mira! ¡Qué pedo! ¡No, amigo, papá! ¡O rezamos! ¡No! 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 Música Del glas Uy Chen Quis escuchó feo otra vez Un chiquudo Un chiquudo De cómo, Ver... Pues no sé, Wey Mira está, mi hijo, lo traigo, lo traigo Lo traigo este... El Señor, para, ver... La secretaría Wey Pazámonos Amigos, vamos a retirarnos porque Esto ya se está poniendo... A veces, a ver amigos Es que a veces no es bueno rezar Porque podemos despertar cosas más Feas Cosas que a lo mejor no podemos enfrentar Mira si quieren unos cortes Paco Brinquense ahorita con Paco Brinquense ahorita con Paco Para que vean Quien y quien viene Va Brinquense con Paco Yo ya voy a cortar Voy a ir transmitiendo Paco voy a ir transmitiendo Yo voy a manejar Así me voy con esta Ya se me acabó esta la lámpara La pila Se apagó Nada más para que vean hasta donde estamos Para que vean que tanto vamos a recorrer Con la luz de la moto Con la luz de la moto ¿Verdad? Sí O si quieres deja guardo esto Guárdalo si quieres ahí Ahora déjenme la poquita Vale No me va a caer No me va a caer ¿Qué es ese ruido? Ah cabrón ¿Tú un virus de algo? Se me cortó Se me cortó ¿Me cortó? Sí Ahorita a veces A ver si ahorita dándole Sí Ya Ahí va Nada más venimos Dos personas En una moto En una moto ¿Qué traemos? Ah bien Mi parada Si no No Ya lo que juego Que sea por acá No Dicen nadie No Dicen nadie Bueno Llegar es bien Bien Este Bien fácil De llegar De llegar De llegar Dónde 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 Nos Estamos Dónde La pista La pista La pista Ahí Ahí Lista Aquí Aquí traigo la cámara. ¿Se ve bien? Si. ¿Aca nos hacen algo? Si. Así es. Vamos a hacer comentarios. A discreción. Ahorita es lo que van a ver. ¿Se vieron? Ya se imaginarán. Ay. Ya se imaginarán. Amigos. No comentan nada. Amigos. Nada más para que vean. Más o menos ya no está la locación. Amigos. Para que traemos buenas luces. ¿Anda? Qué bueno que traemos buenas luces. ¿Dónde fue ese estampo, güey? No sé, lo volví a poner en su lugar Cuando volteé y dije, ah, cabrón, güey, ¿qué pedo? No nos quedamos para nada ¿Cómo ven, amigos? Ahí donde se miran las luces, es el pueblito ¿Y todavía no llegamos? Ya no llegamos No llegamos No llegamos Si alguien estuviera con nosotros Venían atrás de nosotros Ay, perdón Si, cuando vienen ahí atrás A la orilla está el canal Hay un canal aquí a la orilla Hay un canal aquí a la orilla Hay un canal aquí a la orilla ¿Dónde? ¿Corto aquí? ¿Aquí ya corto? Ok, aquí ya vamos a cortar amigos Ya no podemos grabar más el camino Ya entramos al pueblo Ya entramos al pueblo Y vayan a pensar mal Gracias a todos amigos Cuídense mucho Nos vemos mañana Y gracias a Mario Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego